¿Qué es la causa de la causa de la causa? ¿Por qué? La detección a tiempo salva vidas y eso es lo que nos han demostrado las miles y miles y miles de sobrevivientes que hoy celebran su vida y que este fin de semana de eso se trata, de celebrar la vida de todas estas sobrevivientes, de seguir llevando la voz de alerta y sobre todas las cosas gritando que necesitamos la cura para el cáncer del ser. Año tras año, estás con nosotros aquí en Puerto Rico con esta causa, dejas todo a un lado, tus compromisos de trabajo y sabemos que estás en Estados Unidos con las telenovelas y todas esas cosas. Sí, anoche salí tardecito. ¿Qué te inspira a todos los años de ser presente en tu vida? Mira, ya son parte de mi familia, son demasiados años, no me imagino quedándome en mi casa un domingo de Race for the Cure. Esta gente, estas personas, todas estas mujeres y varios hombres que he conocido se han vuelto parte de mi familia. O sea, yo cada año voy y siempre hay una nueva que llega, oye, me acaban de diagnosticar. Ya están las que ya vamos celebrando 4, 5, 6 años. Yo, desde el primer día que llegué, pues filas que estaban en cero y ahora van 5, 6, o sea, y ahora algunas que llevan 20, 25 años. O sea, que definitivamente son parte de mi familia. Escuchar toda esa lucha, toda la batalla que ellas dan, son lecciones, son lecciones para mí. Yo digo que yo aquí es mucho más lo que ellas aportan a mi vida de lo que yo aporto en mi vida.